¡Uy, Ñaño! ¿Qué estás loco? Que le pisaste al ladito Pero si su aire es bueno por el cuerpo Ay, mi amor, es hora que compres el aire Comenzó la temporada, Comandato Por tus compras podrás ganar Viajes a Galápagos con todo incluido Son 20 parejas ganadoras Comandato, siempre más para disfrutar